¿Qué es un milagro? ¿Un hecho extraordinario? Sin justificación. Eso es la palabra más perfecta. El milagro es reconocer la acción de Dios en lo cotidiano de la vida. Estar vivos es un milagro. Que usted mueva sus manos y la sienta es un milagro. El problema es que el ordinario lo hemos vuelto tan ordinario que pareciera tan normal. No es normal que yo mañana me levante. Es normal que yo mueva las manos. Es normal que hoy pueda comer. Es normal. Creo que ese es el primer mensaje de hoy. Reconocer a Dios. Reconocer el actuar de Dios en nuestra vida. Eso es lo más extraordinario de la vida. Ese es el milagro más grande. Y eso es lo que muchas veces se nos dificulta. Porque ¿cómo reconocer a Dios cuando hay dificultades? ¿Cómo reconocer a Dios cuando las cosas no salen como te las planificas? ¿Cómo reconocer a Dios en la familia cuando las cosas no funcionan como tú esperabas que funcionaran? Entonces, el milagro también nos lanza no solamente a una búsqueda de Dios en lo cotidiano, sino que también el milagro nos invita a dejar a Dios actuar en nuestra vida. Porque eso es lo extraordinario del milagro. No solamente que usted descubra a Dios en su vida, sino cómo lo deja actuar. Le damos más categorías de milagro a lo sobrenatural. Sobrenatural. Dios se encuentra con un enfermo. ¿Qué esperarías tú? Que lo sane. Pues que eso es lo que Dios hace. Y eso no es extraordinario. Eso es la manera de cómo Dios obra. ¿Cierto? No es, no es, no es, este, ¿cómo se llama? No es sobrenatural eso. Dios siempre actúa así. Encuentra a una persona, encuentra a una persona a la orilla del camino, envuelta en miseria. ¿Y qué hace Dios? Lo saca de ahí. Lo saca de ahí. El problema es, le permitimos. El problema del milagro es que creemos que solamente es un acto de Dios hacia nosotros. No. El milagro exige una apertura de acogida, de lograr de Dios. Es decir, usted le puede decir a Dios, no obres en mi vida. Si usted llega ante Dios con un corazón lleno de rencor, de odio, de deseo, de venganza, y se expone ante Dios, ¿qué va a hacer Dios con ese corazón? Se lo va a sanar. Le va a sacar eso. Y le va a decir, mira, aquí está este amor. Póngale esa gotica de amor ahí. Usted decide si lo llena de amor o lo sigue llenando de resentimiento, de odio. Entonces, el actuar de Dios no solamente exige una acción de Él, sino también de nosotros. Porque Dios no puede. Yo me acuerdo del leproso, cuando se le acerca y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le devuelve la pregunta, ¿y tú quieres? Entonces, ¿por qué puede decir no? Usted no está obligada a decirle a Dios siempre sí. Usted no está obligado a decirle a Dios siempre sí. Usted tiene esa libertad. Y no por eso Dios lo va a fulminar con un rayo. No. Dios respeta también tu libertad. Y ama tu libertad. El asunto es, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? Cuando aquel hombre que está sordo, que es mudo, y que está allí en esa ciudad, Jesús lo saca de la ciudad. Lo cura, lo sana a Él y le dice, no vuelvas allá atrás. Porque puede ser peor. Es decir, el milagro, el milagro es el acontecer permanente de Dios en tu vida. De hecho, les pregunto, ustedes hoy, en la mañana, cuando se levantaba, descubrieron el acontecer de Dios en su vida. Y cómo lo sintieron, frío, caliente, helado, mora. Porque es extraordinario que usted se levante y toque el piso frío. Eso es extraordinario. Cierto. No espere que se vuelva extraordinario ese piso frío cuando le corten la patica. No. Porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Es ordinario de ver a tu familia viva, de tenerlo a tu alrededor, de sonreír, de estar con ellos, de compartir con ellos. Eso pareciera insignificante. No espere extrañarlos para disfrutarlos. Entonces, ese es el milagro. Es decir, es reconocer en cada persona, en cada acción, en cada momento de tu vida, la acción de Dios. ¿Cuál es la respuesta del ser humano ante el acontecer de Dios? Entonces, piense usted, piense usted en una situación difícil. ¿Cómo reconocer cuál es mi respuesta ante el acontecer de Dios ahí en esa situación difícil? En este caso, es la conversión. Y entonces, le hago la otra pregunta. ¿Qué es conversión? En toda la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la conversión es volver a mirar a Dios. Es volver a Dios. Es volver a Dios. Cuando uno no reconoce la acción de Dios en nuestra vida y ve la vida como una tragedia, es porque está viendo solo los problemas. Entonces, si usted está viendo los problemas y en ese momento le preguntan, ¿cómo está? Ay, más o menos, padre, cansada, triste, aburrida, decaída. Ve la vida según los problemas. Pero si usted hace un ejercicio de conversión y ve a Dios y le preguntan, ¿cómo está feliz a pesar de sus problemas? Esa es la conversión. Es mirar a Dios permanentemente. Es mirar a Dios y ver lo que Dios te da a pesar de. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Los problemas o la felicidad? ¿Y por qué nos centramos más en los problemas? ¿Qué es lo más importante? ¿Solucionar los problemas o estar buscando el culpable del problema? ¿Y por qué nos desgastamos en buscar el culpable? Que por eso no se soluciona, porque nadie quiere llevar la culpa. Entonces, ¿qué es lo más importante entonces en ese acontecer de Dios en tu vida? Es volver a Dios. Por eso, hoy le dice, le dice Jesús a estas ciudades, y le dice, hay de ti, Corazain, hay de ti, Betzaida, si en Tiro y en Tiro, si hubiesen hecho estos milagros, hace tiempo ya se hubiesen convertido, incluso si a Sodoma estuviese aún aquí viva. Y entonces, ¿qué le exige Jesús a Corazain y a Betzaida, conversión? Volver a Él. Volver a Dios. Y nosotros tenemos también, esos son los que llaman los famosos ayes de Jesús en los evangelios. Los ayes de Jesús. Y entonces, nosotros también tenemos que hacer de nuestra vida un permanente volver a Dios. Entonces, cuando usted mira a Dios, y cuando usted pone su corazón en el Señor, y no en los problemas, no en las dificultades, fíjese usted en un papá que tiene problemas con sus hijos, y se queda solo viendo los problemas de los hijos, y no ve el potencial que puede hacer con sus hijos. Entonces, vive todo el tiempo amargado, y refunfuñando de que, porque, estos hijos de hoy, estos, pero nunca hace nada por ellos, nunca les muestra el camino del bien, nunca hace algo por llevarlos al camino del bien. Pues entonces, ¿cómo va a hacer su vida? Pues de acuerdo a la tragedia de sus hijos. Y no es que los hijos sean una tragedia, y no es que los hijos sean malos, sino que no he hecho nada para llevarlos en el lugar donde deben estar. Entonces, la conversión ante el acontecer de Dios es como una respuesta de actitud, de actitud frente a Dios. No es solamente, no hay que resumir la conversión solamente a que yo estoy yendo a misa todos los días a las siete de la mañana. Y después de ahí, sigue lo mismo. Vea, la realidad puede ser transformada si tú te dejas transformar. La realidad puede ser significante en tu vida si tú le pones sentido a la vida. Ponerle sentido a la vida es decir, para allá voy. Allá, hacia allá está mi vida. Y usted camina hacia allá. O le pone un norte a la vida, le pone una brujula. Entonces, entonces, este, no a lo que te tambalea. No a lo que te quita la paz. Entonces, como cuando una persona llega a a decirle a uno, tengo muchos problemas en mi casa. Tengo muchas dificultades. Y la pregunta que uno les hace es, ¿y qué has hecho para solucionarlos? Nada. ¿Y te gustan los problemas? No, padre. No, no, no me gusta. ¿Y por qué no has hecho nada para solucionarlos? Porque, porque, ¿qué no sé qué hacer? Uno sabe qué tiene que hacer. Porque, hay una cosa muy importante ante las dificultades, y es que usted tiene una decisión. y esa es la llave para la respuesta a los problemas, las decisiones. Hay que tomar decisiones. y esas decisiones, solamente las puede tomar usted. Ni Dios las puede tomar. Ni Dios. Entonces, la conversión pasa incluso por esas actitudes. Entonces, un trabajito para este día. Aprender a reconocer a Dios en tu realidad. ¿Cómo se está moviendo Dios ahí? Miren, la evangelización es esa. La evangelización, evangelizar al mundo, es ir al mundo y ver cómo Dios se está manifestando allí. Piense usted en este ejemplo. Uno, por eso son los intentos fallidos de la evangelización. Entonces, la gente dice, se va a evangelizar a los habitantes de calle. Entonces, reúne un poco a los muchachos que andan en las drogas, que están en las calles y van allá y empiezan a regañar a los muchachos. pero otra cosa distinta es que evangelizar es para descubrirlo, reúne y ve cómo Dios se mueve en ellos. Entonces, les pongo un ejemplo. una vez estaba por ahí por el centro y nos habían puesto un trabajo en teología de de ir a a impactar, a evangelizar a a unos muchachos que vivían en el bronzo. Y entonces aparecieron como tres o cuatro por ahí y cada uno con sus tres perros. Entonces, ahí habíamos como unos unas seis, siete personas más quince perros. Y entonces nos llevamos un chocolate con un pan y un queso. Cierto. Y a cada uno les dimos pan, pedazo de queso y un vasito de chocolate. Y todos, todos ellos partieron el pan y le dieron un pedazo al perro y otro pedazo para ellos. Ahí está Dios. en una condición de vida que no es la ideal. Pero allí estaba Dios moviéndose. En el compartir, en la generosidad, en el toque a uno de ellos, todo le caen. Son solidarios, son fraternos, son amigos. Y esas no son las bondades de Dios. que estén haciendo de su vida. Y de todas esas potencialidades que tienen, las pueden fortalecer más, salen de ahí. Salen de eso que no es un ideal. De esas condiciones que no son humanas. Pero tiene que haber alguien que los fortalezca. Pero, a veces uno equivocadamente va y va a atacarlos. Si ustedes no salen de ahí, se van a condenar. Y hasta números tienen las calderas. Se va a ir a la caldera siete si usted no sale. Hasta números les ponemos. Oh. Cuando usted va con otra actitud, y va descubriendo, y va enseñándole a esas personas, el Dios que los habita, seguramente, seguramente en un momento dirá, este no es el lugar que Dios tiene para mí. Y sale. Ah, que hay mediaciones, de forma, sí, pero ¿cómo ofrecemos eso nosotros? Entonces, la conversión es esto, es mirar a Dios, es llevar al otro, si es hacia mí, si es hacia mí, tengo que ver cómo Dios está aconteciendo en mi vida. Y si es a la comunidad, lleve a la comunidad a descubrir al Dios que le habita, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ¿cierto? Y es volver a rescatar esa manera de el acontecer de Dios en su historia. Por eso, pidámosle al Señor hoy que nos ayude a volver a Él con un corazón abierto, dispuesto para que Él actúe y sobre todo para dejar que ese acontecer se vuelva totalmente extraordinario en nuestra vida. Amén. Amén.